Buenas noches, aquí estamos en vivo del estadio Ricardo Zapriza y Má con Rubilio Castillo, el nuevo jugador del Deportivo Zapriza que hoy fue presentado en conferencia de prensa ya para el Campeonato Clausura 2019. Rubilio, saludarte, buenas noches. Y bueno, las expectativas, ¿verdad? ¿Y cómo te sentís ahora que sos parte del cuadro morado del campeón número 35 de aquí, de Costa Rica? No, muy bueno. Creo que muy contento. Primeramente agradecido con Dios que me brinda esta linda oportunidad de estar en este gran equipo. Y no, muy contento, como te digo, esperando en Dios de que las cosas salgan como nosotros venimos planeándolas y bueno, esperar que llegue el pase, intentar jugarlo más antes, ganarme un puesto y sé que no va a ser fácil, ¿no? Los compañeros están haciendo de la mejor manera y esperamos nosotros dar nuestro garganta de arena que eso es lo que venimos. Comentabas en la conferencia de prensa que incluso los equipos heredianos y arafuelenses por ahí tocaron la puerta en algún momento, ¿verdad? Pero ¿por qué te hiciste por esa prisa? Sí, claro. Obviamente dar las gracias a esos grandes equipos también. Pero bueno, se llevó al final filmar acá y yo me siento contento, muy contento aquí por tanto historia como el club, por lo que representa vestir esta camisa y bueno, nosotros nos vamos a sacrificar para poder dar lo mejor a esta institución que obviamente me abrió las puertas y no, estoy eternamente agradecido con eso. Rubílio, ¿te costó tomar la decisión de venirte a Costa Rica? No, para nada, para nada. Obviamente ya estaban las pláticas avanzadas, solo se necesitaba algunos detalles con el tema entre directivos y bueno, creo que me tocó hasta de mediador allá en Honduras y yo quería venir acá, estaba muy ilusionado, estoy muy ilusionado y no, creo que llegamos las partes a buen término y estamos muy contentos por eso. Hablaste con Roger Rojas, ¿verdad? Comentabas que incluso le preguntaste cómo era venir a este fútbol, ¿verdad? Y por ahí tuvieron comunicación. Sí, claro, yo tengo mucha comunicación con Roger y no, él es un gran futbolista, primero una gran persona y no, no me dijo nada fuera de lo normal, simplemente lo que él siente y cómo se siente acá, entonces un fútbol muy bueno y seguramente él me dice que voy a aportar mucho acá y bueno, eso esperamos en Dios. Rubílio, ¿te han hablado sobre lo pesado que llevar esa camiseta puesta? Por ejemplo, el torneo anterior Zapisa tenía un delantero brasileño, no fructificó, apuestan por tu ficha, obviamente que ese puesto de ser delantero y el Zapisa tiene mucho peso encima, ¿verdad? Sí, claro, yo vengo de un fútbol también y de un equipo grande que exigen títulos, gracias a Dios venimos a ser campeón también y yo sé lo que representa vestir esta camisa, sabía desde que tenía la posibilidad de venir acá, lo que era venir acá, entonces, como te digo, con esfuerzo y sacrificio creo que se van a lograr los objetivos y venimos con toda la mentalidad de poder hacer las cosas bien. Un par de preguntas ya para cerrar, ¿solo faltaría el permiso de trabajo, era para que te puedas poner la camiseta del Zapisa oficialmente? Sí, claro, solo faltaría eso, esperamos en Dios de que sea lo más pronto posible, si no pues entrenar, entrenar y cada entrenamiento pues ganarme ese voto de confianza del técnico y poder ganarme eso, ¿no? Esa confianza para poder ganarme un puesto en el equipo y tratar de demostrar, ¿no? Y creo que no vengo a hacer nada fuera de lo normal, lo que sabemos hacer, lo que sé hacer y bueno, esperar en Dios de que las cosas se hagan como las tenemos previstas. Cierro con esto, aquí caben 22.000 personas, ya te has imaginado haciendo un gol aquí en el Zapisa, ¿algún día te imaginaste jugar en este estadio? Claro, claro, nosotros venimos a jugar un partido amistoso con el equipo también, Motagua, y me encantó, me encantó creo las instalaciones, me encantó todo, y sí, he jugado con esa cantidad de personas también, es lindo, es motivante y obviamente que lo motiva a uno para poder hacer las cosas bien. Muchas gracias Rubilo y éxitos. Gracias a ti. Gracias a Rubilo Castillo, el nuevo fichaje del Deportivo Zaprisa, nada más falta, como lo decía él, el permiso de trabajo para que se enregle y pueda debutar con el cuadro morado, es el último fichaje del cuadro morado para este torneo clausura 2019 y así queda completa la planilla de Vladimir Quezada. Mañana tendremos, por supuesto, más información en telediario con las reacciones también del presidente Juan Carlos Rojas, del nuevo Rubilo Castillo y todo lo que se viene para la nueva jornada del torneo y también para la nueva etapa de Rubilo Castillo en el Deportivo Zaprisa. Josué, Jacqueline y Víctor, regresos al estudio principal, ustedes tienen más en Fútbol al Día. Diego, excelente trabajo, ya a altas horas de la noche, desde un estadio Ricardo Zaprisa.